Esa sonrisa oculta que revela la pasión Esa oculta que revela la pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión Felicidad es mirarse en el espejo Y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión 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 Felicidad es mirarse en el espejo y ver en el reflejo Esa sonrisa oculta que revela la pasión